Aquí estamos con Ángela Currently Ana de La Tenía Tr겠어 Que está Saviando esto Toda esta humedaje de Falcón Estaba a por su día de grabar en la historia Gracias Ana 450 Sí, no también gracias a ustedes Quien ha sido la concentración Y reasoning el honor de cantar ¡Que Graduate! Vaila el de eso ¡Ya sabes! Es la botella de la suerte Y la orquesta me va a dar la botella ¡No matar Sequoia toi! ¡Gracias!